Música 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 Porque mueres de luna y ambas locas, y no te va divina, porque besas, me gustas, porque soy, porque despidas, porque estoy de asal, en mi manera. Porque un amor, de tu boca abierta, los besos tienen, atracción de lo que era. Música Me gustas, porque llevas en la boca, el loco, que se arma de las presas. Porque mueres de luna y ambas locas, en la forma divina, aunque besas, me gustas. Música 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 Música